En este momento ya está con nosotros Bari Pacquiao, que estará defendiendo su título mundial welter. Bari, bienvenido de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Bari, dime algo, estás regresando a Vegas después de un año de luchando en Texas. ¿Cómo piensas? Sí, ha sido un tiempo que no luché en Vegas y estoy emocionada. Es bueno estar aquí en Vegas para luchar de nuevo. Bari, 145 lbs. ¿Por qué? Eso es todo lo que puedo dar. Yo comí mucho y incluso esta mañana comí el rice y un montón de comida y todavía es 145. Ok, 145 libras. Le preguntamos por qué. Dice, bueno, comí todo lo que pude, no pude dar más. Sí, no hay dinero. Shame, mostly the last two fights don't look good. ¿Qué esperas de mañana para él? Mostly, I expect him as the best mostly on tomorrow night at the ring and he's trained hard for this fight. He trained like three months for this fight and he's very, you know, determined to beat me. Le pregunté, le pregunté a Manny que qué espera de mañana de Shai Mosley, que las últimas dos pelas no se ha visto bien. Y él dice que va a esperar al mejor Mosley, que viene muy bien preparado y que vamos a ver una gran pelea. Manny, ¿cómo puedes describir el momento en el que estás viviendo en tu carrera? ¿Cómo? El momento en el que estás viviendo en tu carrera, ¿cómo puedes describir eso? Con humildad, le preguntamos a Manny Pacquiao que podía describir acerca del momento que vivía en su carrera. Se dice que él no hace menos a ningún otro peleador, simplemente trata de contribuir a la grandeza del deporte. Así es, vemos unas contestaciones muy, muy humildes, como siempre lo hace Manny Pacquiao. Manny, all the media are saying Shai Mosley is very dangerous in the early rounds. What do you think, what do you expect for this case? That's right, because he's bigger than me and he moves fast also and he throws a lot of punches. He's trying to, you know, to fight toe-to-toe in the early round because he's bigger and he had advantage for that. Well, I'm ready for that and, you know, that's where we're trying to study, we study that in the training camp. Le pregunté a Manny que Shai Mosley en los primeros rounds es un peleador muy peligroso y él contesta que sí, que es un peleador muy peligroso, bastante fuerte. Que él también viene muy preparado, que espera una gran velocidad de Mosley y que está listo para el día de mañana. Bueno, vamos a preguntarle a Pacquiao lo que le tenemos que preguntar. Finalmente, pero quizás se va a luchar a los demás en el final del año. ¿Qué opinas de Juan Manuel Marquez en el catchweight o es going to be en Walter? ¿Qué piensas de eso? No, maybe 145, 144. Catchweight? It depends on how our promoters' negotiations, yeah. Ok, dice Manny que no van a pelear en Walter, que va a ser en 145, 144. How do you expect, Manny, the fight against Juan Manuel Marquez at the end of the year? I don't know, but we will talk about that and we will talk after the fight tomorrow. After tomorrow we will talk about that and hopefully the fight will be possible. Ok, no quiere hablar mucho, Manny, acerca de un posible enfrentamiento con Juan Manuel Marquez. Es prácticamente un hecho que se va a hacer, pero no quiere hablar del todo. Tiene que esperar a los promotores, Juan. Primero, lo primero, él tiene mañana un gran compromiso, un compromiso muy importante y yo creo que una buena contestación que yo también te la haría. Mari, thank you very much. Something do you want to say to the Hispanic audience? Quiero dargras al público mexicano. Quiero dargras al público mexicano. Quiero dargras al público mexicano. Thank you very much, Mari. Thank you, good luck. Thank you, Mari, good luck. Thank you. Gracias por ver el video.